Con la llegada de un nuevo fin de semana, nos llega la oportunidad de disfrutar de las actividades culturales y de entretenimiento que la Ciudad de México nos ofrece. En el foro TV nos echamos un clavado a este mar de posibilidades y seleccionamos para ti estas opciones imperdibles, Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM como ya es una tradición para celebrar el Día Internacional del Libro. La UNAM organiza la Fiesta del Libro y la Rosa, que en esta ocasión tendrá lugar del 20 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario, donde los asistentes encontrarán una amplia oferta editorial con atractivos descuentos, además de diversas actividades culturales y artísticas. También habrá eventos en otros recintos como la Casa del Lago Juan José Arreola, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Universitario del Chopo. Para checar el programa y más detalles, da clic aquí. Imagen tomada de Fiesta del Libro y la Rosa.unam.mx barra paréntesis que cierra Gran Rodada a Ciclista El 19 de abril se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta y para celebrarlo en la Ciudad de México se realizará una mega rodada este sábado 21 de abril. La ruta será de 16 kilómetros y saldrá a las 9 horas del Parque de los Venados con destino al tótem canadiense en Chapultepec. El evento es gratuito y para todas las edades, su objetivo es incentivar este medio de transporte y hacer énfasis en los derechos de los ciclistas. Imagen tomada de Facebook.com barra Muévete en Bici y CDMX Gran Rodada Ciclista Sueño en Otro Idioma Esta película del director Ernesto Contreras, inspirada en una historia real, es una de las propuestas más interesantes de la industria cinematográfica nacional de los últimos meses. Trata sobre Evaristo e Isauro, dos de los últimos hablantes de una lengua indígena milenaria que agoniza, quienes 50 años atrás se pelearon y desde entonces no se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista asumirá el reto de reunir a los dos viejos para convencerlos de hablarse una vez más y obtener un registro grabado de la lengua. Sin embargo, oculto en el pasado, en las entrañas de la jungla, yace un secreto escondido por el idioma que hace difícil creer que el corazón del cicril vuelva a latir. Leonora Carrington, cuentos mágicos Exposición que cierra los festejos por los 100 años del natalicio de esta pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. La muestra se conforma por más de 200 de sus obras provenientes de diversos museos del mundo, en donde hay esculturas, pinturas, fotografías, libros, máscaras, dibujos, libros, documentos y objetos personales. Entre estas obras se encuentra el mural El Mundo Mágico de los Mayas, de Yantes, Are You Really Serious, Leo, For You, Fremantle, y el Colat, Spapillón Nocturne. Este festival está dedicado a las figuras Funko Pop. Los asistentes podrán realizar compras, intercambiar piezas y admirar las colecciones de los expositores. También habrá rifas, cosplayers, cómics y una gran variedad de food trucks. Se realizará del 20 al 22 de abril en Chapultepec 156, en la Colonia Roma. El viernes la entrada es libre, y los sábados y domingos costará 50 pesos, además de ser un evento, para toda la familia también es pet friendly. Para más información da clic aquí. Imagen tomada de facebook.com barra foodtrucksstation barra paréntesis que cierra Verdado Reto Este fin de semana se estrena en México esta película de terror, dirigida por Jeff Wadlow y protagonizada por Lucy Ale, Tyler Posey, Violet Bean, Hayden Seto, y Landon Liboyron. La historia gira alrededor de un grupo de amigos que para pasarla bien empiezan a jugar, verdad o reto, sin sospechar que esa inocente actividad se tornará terrorífica cuando algo o alguien comienza a castigar a aquellos que dicen una mentira o se rehusan a cumplir el reto. Agenda Cultural Ciudad de México CDMX Leonora Carrington